Bueno y regresamos con la información aquí a la revista de la UNA y es hora de platicar de temas con mi compañera Bania Jaramillo ella ha estado al pendiente del asunto del zapotillo con una investigación que se presentó al inicio de esta semana y le hemos estado dando seguimiento Banobras y Fonadín han ya señalado desde hace varios años la inviabilidad de este proyecto pero bueno, las autoridades insisten en que sea el zapotillo el proyecto que resuelva el problema de Haga en Buenajato Bania, ¿cómo estás? Hola Carmen, buenas tardes a todo el auditorio de Zona Franca pues como ya lo hemos venido platicando en esta semana después de esta investigación que hicimos de estas dos autoridades federales que declaran la inviabilidad financiera del proyecto eterno que es el zapotillo ayer estuvimos hablando con el gobernador yo ya lo adelantaba un poco y bueno, pues él da su palabra de que al menos en la ley de presupuesto para este 2019 va a haber este recurso él habla de una bolsa de 83 mil millones de pesos en general para todo el estado habrá que ver cuánto de este pastel qué rebanada de pastel le toca al zapotillo tendrá que ser un recurso millonario porque sabemos que el zapotillo tiene al menos un año ya detenido está pendiente la indemnización con la empresa Adengoa que el año pasado tiró la concesión se calculan 6 mil millones de pesos de su indemnización más aparte de lo que hasta ahora ha costado el zapotillo no hay una cifra oficial dada por las autoridades en cuánto hemos ya pagado por este proyecto pero bueno, el Observatorio Ciudadano de Jalisco habla que son alrededor ya de 17 mil millones de pesos entonces bueno, hasta ahora no hay una cifra oficial pero habrá que ver también cuánto es el recurso a nivel federal que le estará destinando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ya lo quiere volver a ser presidente y sobre todo porque hay que recordar el año pasado Morena estuvo en contra de que se le aprobara un recurso al zapotillo seguramente ahora, pues bajo el liderazgo de Andrés Manuel seguramente estarán aprobando cualquiera que sea esta bolsa eso hay que estar muy pendientes y ya será cuestión de días el gobernador tiene hasta el domingo por ley para entregar este presupuesto entonces seguramente la próxima semana ya estaremos desmenuzando cuánto le toca a este proyecto y seguramente de la mano de nuestra compañera Carmen Pizano qué otros proyectos habrá pero tendremos que poner el ojo en este proyecto que bueno, sigue detenido las autoridades se siguen aferrando y siguen sin dar una certeza de qué va a ocurrir con él Oye, Venia, pero además, corrígeme si me equivoco yo no sé muy bien de la cuestión financiera del zapotillo en los últimos años pero creo que año con año tanto autoridades federales como estatales han estado asignando recursos al zapotillo una obra que ha estado prácticamente detenida y no se ha aclarado qué ha pasado con este recurso Hay un convenio desde raíz de que se comenzó la concesión del zapotillo la que participa a nivel federal la Comisión Nacional del Agua a nivel estatal la Comisión Estatal del Agua y a nivel municipal la paramunicipal el sistema de agua potable y alcantarillado en este convenio hay porcentajes en los que cada uno se han comprometido a estar dando sumas millonarias por ejemplo, el caso de Zapal que es la cifra que tenemos ahorita más próxima hablan de 153 millones de pesos que se han dado al proyecto a lo mejor no de manera líquida sino que ahí está el compromiso y están como resguardándolo o ahorrando este dinero para una vez que comience ya en forma el proyecto se puede estar destinando este recurso de forma mensual entonces, bueno, es un dinero que está guardando y que se ha venido hablando no nada más aquí, ¿no? sino en muchos medios de comunicación incluso a nivel nacional del dinero que se está dando a este proyecto y que finalmente no ha avanzado dinero que, bueno, es público, ¿no? es de todos los ciudadanos Pues son cantidades impresionantes, Vania o sea, es verdad una obra millonaria que, bueno, sería lamentable que no se siguiera o, bueno, que las autoridades la tomaran como lo están haciendo hasta el momento como la única solución para el problema de Agua en León y que finalmente, pues, puede continuar puede no continuar todavía no hay una certeza al respecto aunque, bueno, las autoridades pues ya tanto estatales como federales aseguran que llevará a continuidad pero, bueno, el asunto del abasto de agua pues sería lamentable que se perdiera el recurso y que al final no hubiera tampoco agua para el municipio de León Sí, de que ya lo hemos dicho aquí, actores políticos no hay un plan B para abastecer de agua a León es algo en lo que ya deberían de estar pensando las autoridades porque, bueno, aunque lo tome el presidente electo Andrés Manuel López Obrador no significa que el proyecto se va a llevar a cabo en días o en meses, ¿no? si ahora lleva siete años pues seguramente costará otro lapso de tiempo que este proyecto se concluya y posteriormente que esté dotando realmente del agua a León y que seguramente ese es otro tema que estaremos abordando aquí que esto va a impactar en la tarifa de alguna manera en el recibo de agua que recibimos aquí en el municipio de León Pues, Bania, vamos a ver qué pasa con esta situación y yo sé que tú estás trabajando todavía más información respecto al zapotillo que vamos a ver pues otras reacciones y, bueno, vamos a estar pendiente de lo que surja en el tema Sí, pues seguiremos muy pendientes y muchas gracias No, a ti, Bania buenas tardes muchas gracias Pues ahí está la información del zapotillo vamos a una pequeña pausa y volvemos gracias